¡Es demasiado larga! ¡Es esto! El día de hoy me encuentro en un nuevo video para el canal para ustedes Pero no vengo solo, vengo acompañado hoy día del PanaRabbit Aquí está, me vino a acompañar en esta odisea en la que nos vamos a meter en el servidor anárquico de la otra vez Hace como un mes que no estamos acá Así que sígueme PanaRabbit Vale, estoy con un... Bueno, estoy esperando al PanaRabbit que debido a la versión incompatible del server tuvo que reiniciar Pero por lo menos encontré a este ciudadano llamado Vicho ¿Vicho? ¿Es que se llama Víctor? Buenas Voy a saludar porque bueno Me ha pedido TP y... ¡Ojo! Trajiste la mercancía, amigo, muchas gracias Esto viene de perlas Nunca pensé que escribiría eso, se viene bueno Vale, voy a poner mi cofetender Voy a llevarme esto Voy a llevarme esto ¿Vale? ¿Quién es? Ya, mira la mano La mano, o sea Lo que quiero hacer Es que nuestro objetivo con PanaRabbit es crear 100 whaters pero en un lugar público O sea, la destrucción total Ese va a ser el objetivo el día de hoy Voy a ponerme en plan... Que alguien me pida TP Sí, vale Te van a rey, te voy a TP El problema es que quiero hacer TP a otro lado Tengo una poción de insilidad Oye, este loco es nuevo Vale, ahí tengo esto Puta, este quiere... ¿Le puede regalar una espada? ¿Al Christian? Toma Ahí Oh, pero si le regalé un whiter completo a un shulker Vale, pase Háganme TP a para invocar mil whaters Vale, chicos Bueno, ahí conseguimos ayuda de más gente del Anárquico No, pero... Me mato Fue el... Sale Astria Floto Fue el Notlu Sé que ya no te cae bien, pero bueno Eh... Voy a caerme con esto Esto, 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 esto Y me matan, hermano Perdí todos mis hits Nada que sí Igual podemos conseguir más Los tipos duplican hits Dale cosa a este tipo Hermano, está el Notlu Oye, Yapo Todo Yapo me quiere matar El otro tipo está pasivo Pero este está Grisimo Mátenlo, mátenlo, mátenlo El Chrissy me está ayudando No, pero Grisimo, pero Grisimo No, pero Grisimo, pero Grisimo Lach, lag, lag Oye, pero este imbécil está puro Dale, dale, dale Nos buscamos Mátenlo, mátenlo, mátenlo Mátenlo, mátenlo, mátenlo Antes de que haga tu explosión Muérete, muérete, muérete No se escape No Que muera, que muera, que muera, que muera No, pero... Oh, no tengo totem No tengo totem Ok, ok, ok No, bueno, Rami Y como él no muere Y como no se muere Porque está comiendo Fuera, manzana y todo Diré algo, pero me van a funar Pues me hipote Porra, te estoy diciendo Y ya estoy a 21 Y ya estoy a 21 ¿Qué quieres? ¡Ah, mi hermano! ¡Lo va a matar! ¡Te imbécil! ¡No, no, déjate! ¡Te imbécil! ¡Te imbécil! ¡Pela Sender, ye,me lejos! ¡Uf! No, es que puta ¡Acéptame a mí! Es que no te puedo ser... Es que si pongo TP a Z Van a venir todos Y el Notlui también me mandó ¡Hijo de puta! No, murió el Eficans ¡Oh, qué imbécil! Bueno, me veo con sus cosas Ya, mándame, 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 suele, mándame, suele, rápido ¡Acepta! ¡Acepta! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Que no quiero aceptársela, Notlui Me da miedo ¡Me quemo! Ya, te lo acepté, pero no te muevas Vale, vamos a hacer whaters Vamos a hacer, no sé Los que más pueda ¡Pero no me pegues! El Notlui sigue matando gente Vale, paso a contexto Hay un niño que tiene... Que solo llama la atención Que se llama Notlui, si no me equivoco Y lo único que hace es explotar todo O sea, literal, le hicimos TP El tipo único que hizo fue explotar Y el tipo no moría O sea, es hacker, claramente Pero bueno Seguimos invocando No sé cuántos whaters Los que más pueda Y creo que se me acabaron Bueno, voy a poder invocar todos Sí, seguimos invocando Vamos a invocar Vamos a invocar estos Panas Rabbids son todos amigos De ellos Vale, esto Ah, vale Ahí el Mega Imposter me está ayudando No, no terminen La última cabeza No invoquenos Si no, todo se nos va Todo se nos va al carajo Sigan así, súbditos Sigan así No les voy a pagar nada Pero... Pero bueno Va a valer la pena Somos una comunidad ¿Pero por qué me pegan a mí? No quiero pelear Es que no los quiero matar Porque sé que los puedo matar Yo que tú la guardo en el cofre Porque si te llegasen a matar No ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero quién puso eso? ¿Qué? El... 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 Esta cosa que explota ¿Quién lo puso? No sé, no lo voy Pero no está acá con nosotros Esperen, esperen Cuando diga... Cuando diga... Ya... Por los modos Tienen tentativo Ah, me pilló TP Por favor, no lo hagan O sea, ni siquiera me están escuchando Pero espero que no lo estén haciendo Hasta cuando se le acabe la arena Al Mega Imposter Los invocamos a todos Haciendo una hilera gigante Y ojalá matemos a algunos No sé cuántos podemos matar Pero bueno No, pero... ¿Por qué estás rompiendo las cabezas? Vale, a ver, sigamos Vamos por acá Ya invo... Invoquemos Invocamos ¡Aléjense! No quieren venir Voy a empezar, voy a empezar ¡Aquí viene! ¿What? ¿What? ¡No! Desactivaron... Desactivaron Los whithers ¿No podemos invocar whithers? A 5.000 bloques de distancia del fondo Hay que hacerlo Hay que hacerlo 5.000 Saqué... Saquémoslos 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 Van a Ravid a llame sacarlos Por favor ¡Oh! Notlui me pidió TP No lo acepten No Va a decir No, acepten a Notlui Saquen las cabezas ¡No se peleen! ¡Pero soy yo! Me sacan las cabezas ¡Ja, ja, ja! Hay que remover todo Hay que hacerlo Pero más cerca del spawn Si no... No va a dejar, amigo Pero ayude, por favor No, no, no ¿Quién invocó? ¿Pero quién lo trajo? Notlui está acá Todos a matarlo Todos a matarlo Mátenlo, mátenlo Todos ¡Lo tenemos! ¡No! ¡No! Pero amigo ¿Nadie lo puede matar? ¿Es broma? ¿De verdad que nadie lo puede matar? ¡Lo maten! ¿Pero quién carajo? ¿Quién lo aceptó el tipo? O sea, no creo que lo haya hecho Yo accidentalmente ¡No! Lo bueno, lo bueno es que Me queda... ¡Puedo ir a matar por Notlui! ¡Nicolas! ¡Pero nadie lo mata! ¡Es increíble el tipo! ¡Pero por qué no le decimos lo mismo a explosiones Mega Imposter ¿Quién había pensado que Mega Imposter iba a ser importante la trama? Para Rabbit, espera aquí ¿Me aceptó el TP Mega Imposter? ¿Quién gibear? Y mata a Notlui dice gotitas ¿Quién gibear? Gaibe es como se te ve ¡No! ¡Ahí está Notlui! ¡Dale, mátenlo! ¡Vamos! ¡Sáquenle la chucha! Como decimos aquí en buen chileno ¿Quién es él? ¡Mega Imposter! ¡Mega Imposter, amigo! ¿Cómo va la situación? ¡No! ¡Bruno está peleando contra Mega Imposter! Digo, Notlui está peleando contra... ¡Ok, ok! ¡Háganme! ¡TPA a todos! ¡No me puede ver! ¡No me puede ver! ¡Panar Rabbit! ¡Está allá! ¡Está allá! Para matar a Notlui Y hacer justicia ¿Cómo se mueven las masas? De verdad ¿Cómo se mueven las masas? Y yo ni siquiera tengo nada ¡Pero no tengo las cabezas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Buena Cris! ¡Buena Cris! ¿Sería de parada que tuviéramos como un Discord o algo así? Porque igual estar hablando así todo el rato está... ¡Toma! 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 ¡Dale! ¡Dame cosas! ¡Dame! ¡No! ¡Pero me equipó estén los dos! ¡Están para mí! ¡Oh, no! ¡Murió Cris! ¡Está quieto en sus cosas! ¿Dónde están Notlui? ¡Está tratando! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Hay que planear! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Pero por qué Orlando! ¡No! ¡Aquí está! ¡No! ¡Shh! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡El Cris! ¡Go Cris! ¡Es que! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué pasa? ¡No! ¡A ver! ¡A ver! Voy a pasar contexto ¿Mega Imposte? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Panarrabbit! ¡Panarrabbit! ¡Corre! 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 ¡Es muy poderoso! ¡Panarrabbit! ¡Correle! 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 ¡Mierda! 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 ¡No! ¡No te... Es que... ¡Es que... a ver! Oye, hay demasión ¡El loco! ¡Un jugador experto, macho! ¡De verdad! ¡Cristales! ¡No! ¡Corran! 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 ¡Se metió bicho! ¡Se metió bicho! ¡Se metió bicho! ¡Se metió bicho! ¡Ups! ¡No me peguen! ¡No! Pero Maxi... esperen esperen hay que unirnos hay que unirnos hay que unirnos pero es que como el agua sobrevive a la explosión y nosotros no no entiendo a ver se me están acabando los chulker de verdad vale chicos después de mucho tiempo por fin empezamos a hacerlos los withers no nos citamos dentro de los 5000 a diferencia donde estábamos antes está bien vale chicos creo que con se saca la oveja saca y saca la veja de acá denme cabeza por favor aunque hay un poco de la me ato se quedan quietos me da mucha risa porque estamos a punto de invocar prácticamente al diablo mismo y somos solo jugadores como así es como súper normal así como ok invocar withers ok invocando withers como me da me causa muchas gracias cuando yo diga los invocamos va hermano porque el bicho está matando ovejas que creo que la mitad de los withers van a morir apenas se creen porque la explosión del primero va a ser como un mi caso es así no ya deja que se maten si ya tenemos esto el bicho perdona orlando no ya está casi listo ya van a rabbit están casi listos faltan algunos creo que ya tenemos los 100 no dije mil pero igual es una exageración tremenda pero bueno vamos a invocar unos poquitos más acá creo que está bien ahí ya prepárense vale chicos los tenemos reunidos acá los los chicos confiables después de dos horas de conseguir gente confiable vamos a invocar los espero que sean 100 withers el crisis bueno prepárense chicos vamos a invocar todos los withers que se puedan listos están listos chicos van a rabbit salen de aquí es muy peligroso por favor van a rabbit salen de aquí ah dame cabeza dame cabeza encito a cabeza encito a cabeza ya vale 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 lo siento chicos 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 Hoy lo estábamos haciendo horrible, pero bueno Esto va a estar épico, papus ¡Corre, papus! ¡Vamos! ¡A pelear, a pelear! ¡Oye, no tengo arco para el rabbit! Voy a invocar unos más acá para que quede pum, pum y pum ¡A la mierda, güey! ¡No me he visto! ¡Oye, me he visto demasiado larga! ¿Qué es esto? ¡Oye, acá invoco más! ¡Acá invoco más! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Somos unos malditos... Bueno, ya está ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, que invoco muchos más! ¡Ono más! ¡No! ¿El daño de la explosión se que desapareciera? A ver ¡Mátenlo! 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 oh my god a ver quedó todo esto quedó hecho capó no puedo no puedo no tengo mucha vida no puede ser que dejo cuatro corazones para la rabia ah mira y ponaste tu bíter tú sabes lo que me costó conseguir mis cabecitas ahí le van unas más hay porque otro bíter jorlando buenas brother cómo andas te voy a dar el regalito chale banda tengo demasiadas inmediaciones pendientes vale creo que creamos prácticamente una máquina de crear lag al invocar tantos waders bueno gente creo que hemos logrado el objetivo una máquina de crear lag y bueno vamos a saludar a todos los que bueno los que nos ayudaron vale un saludo para al un saludo para mega imposter que nos ayudó bastante bicho y un número muy largo que no voy a leerlo porque a ver no me sale pero bueno saludo para bicho ya sabe a qué me refiero un saludo para yo hao un saludo para un saludo para un saludo para es que son demasiados saludos a ver quién más será un saludo para para orlando nueve mil y algo no no me acuerdo el número la verdad porque de verdad había demasiada gente ahora sí ahora sí un saludo para yo hao mega imposter holando nueve 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 para aaa lpm el bicho cero no sé cuantito el número no me acuerdo pana rabbit y y y creo que son todos que no me acuerdo más de lo demás pero bueno y sería eso también enviarle un saludo a cristian 0 509 y el último saludo para todos ellos ah si me faltaba el crazy un saludo para el crazy también y bueno si no si no los saludo los saludaré en la descripción del video y eso así que adiós y y y y